Yo soy de allá, de ese pago tan querido, tierra del Guayacán, de Iguanas y Quirquinchos. Tierra del Guayacán, de Iguanas y Quirquinchos. Oigo cantar, escucha dentro de la bala, es que un puestero va cambiando de esperanza. Y debe saber usted, compadre, que yo soy de lo enseñado. Libera también ahí, que a mi caíz la ves el pilco mayor. Chaco, saldeño yo, te honro cada rato. Yo soy de allá, de ese pago que es mi orgullo, Fibra de Chaguarán y fiesta de Coyullo. Fibra de Chaguarán y fiesta de Coyullo. Dame el sabor de tu miel de dolor, que yo soy de lo enseñado. Y debe saber usted, compadre, que yo soy de lo enseñado. Y debe saber usted, compadre, que yo soy de lo enseñado. Y deberá también ahí, que a mi caíz la ves el pilco mayor. Chaco, saldeño yo, te honro cada rato.